A mí me gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tengo pelo en la lengua, ser sincero es mi destino A él le gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tiene pelo en la lengua, ser sincero es su destino Ayer le dije al jefe, verdades palpitantes Yo me hago respetar, hoy me quedé cesante A mí me gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tengo pelo en la lengua, ser sincero es mi destino A él le gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tiene pelo en la lengua, ser sincero es su destino La empanada está picante, se lo dije a mi mamá Hablo claro y terminante, hoy comí en el restaurante A mí me gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tengo pelo en la lengua, ser sincero es mi destino A él le gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tiene pelo en la lengua, ser sincero es su destino Referí no fue penal, lo dije de corazón Ahora voy a descansar, dos meses de suspensión A mí me gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tengo pelo en la lengua, ser sincero es mi destino A él le gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tiene pelo en la lengua, ser sincero es su destino A mí me gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tengo pelo en la lengua, ser sincero es mi destino A él le gusta hablar claro al pampán y al vino vino No tiene pelo en la lengua, ser sincero es su destino No tengo pelo en la lengua